Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón. El mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando. Los que caminan por la vida, Señor, cantando. Vienen con alegría, 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 Señor, cantando. María, 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 la reina de mi corazón. María, 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 la madre de Dios. María, pequeña María, la reina de mi corazón. Reina del Santísimo Rosario Mi madre bendita de los hombres Nosotros nos consagramos a mí Y a tu corazón inmaculado Y te encomendamos nuestra comunidad Nuestra familia, nuestro país Y toda la raza humana Acepta nuestra consagración, amada madre Y utilízanos como deseas Para cumplir tu destino sobre la tierra Oh corazón inmaculado de María Reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer Que el corazón de Jesús Reine y triunfe dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti Amén María, María, María María la Madre de Dios María pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María la Madre de Dios María pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María la Madre de Dios María pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, María la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón Madre reconciliadora Te pedimos por nuestro pueblo Que en medio de su sufrimiento Eres tú la luz de la esperanza Madre Virgen del Rosario Acompáñanos en el camino Y que en medio de nuestras cruces Las unamos con las de tu Hijo María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor Iluminada por el Espíritu Dios un gran deseo tu nombre La que dijo aquí estoy Señor Hágase en mí según tu voluntad En el silencio de su corazón Ella guardaba todas sus palabras María, Madre de la Iglesia María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor Iluminada por el Espíritu Dios engrandeció su nombre La que dijo aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad María, Madre de la Iglesia Bendice nuestras familias Te pedimos por nuestro pueblo Acompáñanos siempre en nuestro camino No nos desampares Virgen Sagrada María María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor María, Madre de la Iglesia María, Madre del perdón María, Madre de los pobres María, Madre del amor María, Madre del perdón 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 ¡Suscríbete! 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 Verás mi salvador Salve la nación de Dios Salve el tabernáculo de Dios Salve Santa María Casa de Dios Salve vestidura de Dios Salve el pezclama de Dios Salve Santa María Madre de Dios Salve el pezclama de Dios Salve la nación de Dios Salve el tabernáculo de Dios Salve Santa María Casa de Dios Salve el pezclama de Dios Salve el pezclama de Dios Salve Santa María Madre de Dios Salve el pezclama de Dios Salve el pezclama de Dios Para ir a comulgar, es tu lengua patera de gracia y santidad. Dame tus manos, madre, que quiero trabajar, entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad, cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, madre, para poder gozar, si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, madre, para poder amar, esta será mi dicha, por una eternidad. María, tú me conoces, sabes lo poco que soy, Por eso lléname de ti, te pido, por favor, María, préstame tus ojos, para mirarlo como tú. María, dame un poco de tu amor, quiero amarme como tú. María, tú eres mi madre, mírame con compasión. Quiero crecer en el Señor, sola no puedo, por favor, María, préstame tus ojos, para mirarlo como tú. María, dame un poco de tu amor, para mirarlo como tú. María, tú con José, supieron quererlo a él. Enseñame, enséñame a mí también, enséñame a mí también, lo que a él le gusta, lo que es mi bien. María, préstame tus ojos, para mirarlo como tú. María, tú conmigo, María, tú conmigo, María, dame un poco de tu amor, quiero amarle como tú. Como tú, como tú. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro, ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy. Amén. 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 Encierta y en nuestro soñar. Madre de Jesús, tu vida y luz que nascó en mí, alumbra tu mi alma con los dones del Señor. Madre de Jesús, mi sonreír y mi vivir, enséñame el camino hacia Cristo, mi Señor. Madre de Jesús, mi amor. Madre de Jesús, mi amor. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava, desde ahora te llamarán dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho en ti grandes cosas, el que todo lo puede, santo es su nombre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. La 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 Lalayla, 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 lalayla María, Madre mía, de tu vientre nació nuestra salvación, pura excelsa y llena de bendición, mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad, mi mundo, mi alegría tú serás. Oh María, Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que goza entre todas las mujeres, por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que goza entre todas las mujeres. Oh María, Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad, María, Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. María, Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Madre mía, de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Por eso morirás, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Entre todas la más bella, salve agraciada doncella, que llevaste en tu vientre a nuestro salvador, cúbrenos cada día con tu manto protector, y muéstranos el camino para construir un mundo mejor. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Oh María, Madre de la Eternidad, que nos viste a tu hijo por fiel, de ti me llenaré. Oh María, Madre de la Eternidad, la Virgen María, María, la llena de gracia que dijo que sí, ella, la madre de Dios, de corazón grande y llena de amor. María, dulce María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me cubre tu manto porque eres mi madre también. Oh, también, oh, también. Ella, que ruega por mí, ante su hijo, mi Señor. Ella, la Madre de Dios, gracias de Dios, por mi Madre Buena, María. María, yo sé María, yo sé María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, yo sé María, me cubre tu manto, porque eres mi madre también. Fue llena de gracia, y dijo que sí, a la voz del Señor. María, yo sé María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, tú sé María, me cubre tu manto, porque eres mi madre. Hoy vengo a tu balcón, Madre amada, para verte salir, y así yo escribir esta canción. La armonía de esta noche estrellada, y este humilde corazón, que no sabe cómo amar, si no es por ti. María, yo te busco, sal por favor, y despierta el son de mi guitarra. María, yo te busco, sal por favor, y despierta el sonido, y despierta el sonido, y despierta el sonido, y despierta el sonido, y despierta el sonido. María, yo te busco, sal por favor, y despierta el sonido, y despierta el sonido, y despierta el sonido, y despierta el sonido. María, yo te busco, sal por favor, y despierta el sonido, y despierta el sonido, y despierta el sonido, y despierta el sonido. la dulce bendición a mi canción, oh María yo te busco, sal por favor y despierta el son de mi guitarra, oh María yo te amo, madre acércate y regálale la dulce bendición a mi canción, oh María yo te busco, sal por favor y despierta el son de mi guitarra, oh María yo te amo, madre acércate y regálale la dulce bendición a mi canción. Ayer te soñé tan real, que el sol me encontró musitando tu voz, mi alma no hallaba la paz, y en sombras vagaba mi pobre corazón, y ahí estabas tú, cantándome esta canción. Déjate llenar por el bálsamo de mi consuelo, déjate llenar por el bálsamo de mi consuelo, pues tu madre yo soy, y siempre aquí estoy, esperando por tu corazón. Pues tu madre yo soy, y siempre aquí estoy, esperando por tu corazón. Si ayer te soñé tan real, que el sol me encontró musitando tu voz, mi alma no hallaba la paz, y en sombras vagaba mi pobre corazón, y ahí estabas tú, cantándome esta canción. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti, fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta, de nuestro Señor, y has querido quedarte, y guardarnos muy dentro, de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, en tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas, con ganas de aprender de ti, fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta, de nuestro Señor, que has querido quedarte, y guardarnos muy dentro, de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, En tu amor, en tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. María, madre de mi Señor, глийra, madre de mi Señor, Escayan a Justiña Colanado, soul PIensPERIente, Mujer, oh gran mujer Hizo el Señor en ti cosas grandes Mujer, madre de Dios Dio el amor al mundo por ti Hoy quiero entonar Un canto en tu honor Sentir tu mirada En mi alma hay llorar Pues tu, tu protección Hoy quiero pedir Busco consuelo Madre en ti Cierra mis labios Quiero escuchar En silencio tu voz En silencio tu voz Puedo sentir el calor De tus manos en mi Lo agullo del amor De nuevo me hace vivir La herida de ayer Sanada quedó El dolor de mi alma Todo eso acabó Y así comenzar De nuevo a caminar Busco consuelo Busco consuelo Madre en ti Cierra mis labios Cierra mis labios En silencio tu voz En silencio tu voz En silencio tu voz Quiero escuchar Quiero escuchar En silencio tu voz En silencio tu voz En silencio tu voz En silencio tu voz Tealth En silencio tu voz lån Conilato tu voz En silencio tu voz H A 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 T Hermosa mujer, rodeada de estrellas, con la luna bajo sus pies y test de doncella. Su mirada de amor cautivó mi corazón, ya yo no puedo resistirme, me ha conquistado su esplendor. Y quien iba a pensar que en Nazaret, se encontraba esa mujer, la elegida, la que con sus hijos, la eliminó la salvación, salvación que hoy acepto yo. Eres tú, mi mamá María. Hermosa mujer, rodeada de estrellas, con la luna bajo sus pies y test de doncella. Su mirada de amor cautivó mi corazón, ya yo no puedo resistirme, me ha conquistado su esplendor. Me ha conquistado su esplendor. Esperaban la promesa de profetas del Señor. Era el pueblo escogido por la mano del Creador. Y llegándose el momento, a María le anunció, que ella era la elegida, como madre del Señor. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. El Espíritu, que ella era la elegida, como madre de Dios. El Espíritu glorioso, en su seno implantó, la semilla de la vida, la de Cristo salvador. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. María le anunció, que ella era la elegida, como madre de Dios. Ya tiene la cruz de su hijo y la cara se quedó Recordemos el momento que en la cruz Cristo murió Que al bajarlo del madero en sus brazos lo tomó Lleva el cuerpo del Maestro, toma el cuerpo del Señor Como madre sufre y llora, consolemos su dolor Cual patena sagrada es María Cual patena de amor Venida por el Padre Eterno, tu Madre de Dios Cual patena sagrada es María Cual patena de amor Que tiene la cruz de su hijo Cual patena de amor 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 Solo seguirte a ti Solo pensar en ti En cada momento Solo confiar en ti Solo confiar en ti Yo deposito en ti Mis miedos e ilusiones Tú eres mi mirar Tú eres mi mirar Mis ojos están en ti Porque tú eres mi luz Porque tú me amas Porque tú me cuidas Y un niño en tus brazos Y un bebé en tu regazo Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Y un bebé en tu regazo No alejarme de ti No alejarme de ti No alejarme de ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Tú me das el alivio Que siempre busqué Que siempre busqué Porque tú me amas Porque tú me cuidas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Como un bebé en tu regazo Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Como un bebé, en tu regazo Aleluya 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 Ah, Jesus Aleluya 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 Ah, Jesus Aleluya 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 A Jesús Aleluya 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 Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú vives en mí, Jesús. Tú vives en mí, Jesús. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Te amo a ti, Jesús. 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 Te amo a ti, yo siento tu amor, Señor. 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 Yo siento tu amor. Yo siento tu amor. Aleluya. 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 Aleluya, 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 a Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos. Ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven llénanos Señor, ven llénanos Señor, ven sobre toda la iglesia, ven sobre toda la iglesia santa, católica, apostólica y una, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven llénanos Señor. Ven llénanos Señor. Ven Señor, ven llénanos Señor, ven sólo Señor. Ven llénanos Señor, venenos Señor, ven Rivera, motor, ven lure. Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu llamado Paracrito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Dile, lléname con tu presencia Díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchando Espíritu de Dios, sana mi vida Sana mi alma, sana mi vida Sana mi ser Sana mi ser Sáname, sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios Sáname, sáname con tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.